Tenemos un pino que se llama pino eurocaria, sol directo y es una planta muy alto que tiene un aproximado de altura de 10 a 15 metros de altura o hasta más dependiendo de la distancia o si es a suelo directo crece más puede estar en una maceta chica pero sería lento la planta este su mantenimiento no es muy muy exagerado no lleva muchas lo que es procedimiento nada más puede ser fumigado con su líquido adecuado no necesita tampoco de fertilización solamente la fumigación como hacer o como reproducir un pino eurocaria este pino no puede ser muy constante si usted a veces queremos tener un pino en casa pero lo más recomendable al momento de sembrar o si queremos tener un pino este tiene que ser en un lugar en un espacio amplio no es recomendable sembrarlo en un jardincito al lado de una casa o de algún lado porque su raíz es gruesa es es grande si tenemos un concreto piso todo lo va a levantar por eso no es recomendable es recomendable entre lo que es rancho de espacios grandes ahora cómo reproducirlo y cómo regarlo y cómo combatir contra la plaga tenemos este grosor que es un aproximado 30 a 40 centímetros de un pino eurocaria pino joven quiere decir todavía de un aproximadamente de un año y medio cómo hacer hijos o separarlo o acodos para tener otros tipos o otro acodo de pino vemos que tiene cuatro ramas a los costados buscamos esto vemos que va quedando cada tallo en cada salida del pino la salida buscamos una tijera adecuada para hacer su corte del pino de sol directo cortamos no vamos a cortar el sesgado tenemos que cortar a lo que es normal porque porque esto tiene una sabia y aparte el sistema de riego hay que cortarlo adecuado ya hay que tener lista las macetas como lo estamos viendo aquí listas para el momento de colocarlo cortamos la punta de la del pino eurocaria vemos que tiene los cuatro no es necesario de quitárselo lo que hacemos en esta ocasión colocamos suavemente esto no es ninguna espina ni nada cuando crece demasiado la planta ya se hace ya más espinoso pero ahorita lo estamos instalando sembramos dejamos apretamos fuerte fuerte separamos al momento de que ya instalamos hay que rociarla hay que rociarlo hay que rociarlo y lo vamos dejando en un lugar donde no le dé el sol fuerte porque estamos cortando tallitos estamos haciendo estacas lo mismo que vamos a hacer con esto si se dan cuenta les comentaba que tiraba una sabia es lo que le estoy presentando aquí es como forma de de una lechilla que contiene el árbol al momento de que esta pieza ya esté tirando la sabia no vamos a cortar muy debajo del tallo porque esto se va a secar y va a hacer que quede donde está mero el tronquito de la reproducción hacemos levantamos vamos a cortar si tenemos una escala podemos cortar aquí abajo o podemos cortar acá en esta ocasión si cortamos aquí va a quedar muy bajito cortamos abajo abajo cortamos cortamos la ramita estamos presentando no está tirando sabia porque está hecho todavía el corte pero durante vayamos sembrando van a ver la reacción de que va a tirar una pequeña sabia hacemos lo mismo que hicimos con las puntas con la diferencia de que está que estamos viendo es el corte que hicimos de aquella esto va a ir subiendo normalmente esta puede ser que salgan unas dos puntitas no va a salir de aquí del tallo va a salir del brazo después del corte van a salir las ramitas hacemos el mismo procedimiento podemos abrazarlo para así colocar lo más adecuado no le pasa nada al follaje colocamos apretamos apretamos bien del pino en ese momento igual les recuerdo regarlo al momento de sembrarlo para que no se debilite o se deshidrate el tallito del pino porque esta se está haciendo un corte y se está reproduciendo sin raíz o sea se está haciendo por estaquitas por bracitos y si se dieron cuenta no llevaba raíz al momento de que esté rociado queda un tallo presente que es de la mata madre del pino este pino es joven de un aproximadamente de un año un año y medio quedan estas ramitas que podemos hacer con esta ramita puede ser que tengan no sea algunas quedan secas de abajo o quedan verdes puede tener una tijera grande una tijera chica y lo pueden cortar sea un cuchillo lo que sea que van a hacer no dejen esto porque todo esto como ya cortamos las puntas hicimos estacas va a entrar el sol de lleno y va a ser quemante quiere decir que va a secar las hojas es necesario cortarse no hay que dejarlas ahí la cortamos limpiamos el tallo cortamos las ramas al momento de ya cortar este pino brucaria si esta seco o este húmedo la tierra que vamos a hacer sacarlo directamente al sol sacarlo directamente al sol sacarlo directamente al sol su reacción de este pino como ya quedó un tallito ya quedó un tallito van a salir posiblemente las dos a tres ramitas a los costados quiere decir que ya no va a ser una punta sino tres ramas que va a crecer más de follaje se va a ver más ensombrado y más bonito sé que van a ser varias capas que va a tener lo que es el procedimiento del pino brucaria sacamos lo dejamos directamente al sol estamos trabajando con lo que ya habíamos dicho anteriormente las puntas si ya tenemos la punta que ya pasó durante un aproximado de dos meses porque estamos hablando de estaquitas de dos meses a tres meses y medio será la reacción de la raíz que salga el pino brucaria lo sacamos nos vamos a dar cuenta que cuando una estaca de una raíz en esta ocasión del pino ya salga su raíz en la parte de abajo quiere decir que ya está adecuado para sacarlo directamente al sol mientras que la planta no tenga raíz abajo no la podemos sacar directamente al sol porque si lo sacamos de repente se quema bueno lo sacamos al sol ya lleva dos meses y medio cuando ya la planta haya salido al sol en ese momento separamos no la juntemos porque se va a extender pasa un mes un mes y medio de que ya lo tenemos al sol va a seguir cambiando de tamaño ahí es donde lo podemos cambiar a una bolsa adecuada que es como esta o sea un macetero grande ahora si quieren directamente voy a sembrarlo a suelo lo recuerdo hay que sembrarlo en un lugar donde tenga espacio no es recomendable sembrarlo en patios cortos o en terrenos cortos lo importante es fumigación puede ser una vez al mes la fertilizada dependiendo adecuados si usted lo quiera realizar pero determinadamente si no quiere no lo puede fertilizar y pues el riego todos los días el pino si directamente al sol su sistema de riego es de todos los días y 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